Con el piragüismo no se gana, no tienes un contrato, no puedes, no tienes, no se puede. Mi prioridad son los chavales, te ayudan a luchar por algo. Soy Javier Villanueva Pérez, alias Jabucho. Llevo en el piragüismo desde el 85, 86. Llevo 10 años ya, con el verdecido. Mi nombre es Valentín Sagaris, tengo 18 años. Hay muchos momentos bonitos en el piragüismo y uno de los más bonitos que hubo fue cuando gané mi primera medalla de España en K4. Y fue un momento de los que marcó la diferencia. Ahí comenzaron las ganas de entrenar más y ir a por más objetivos. De ahí que Pabucho me dijo, bueno, vamos a preparar selectivos. Y ahí empezó el Mundial de Oklahoma, el Europeo de Slovenia, el Mundial de Portugal. Hay muchos días así, malos, que dices, mi madre, ¿quién me mandaría a estar aquí? O así, pero bueno. Y sobre todo en invierno, me da mucha pereza por el frío, pero fue muy duro el invierno, entonces... Nos ayudamos todos a entrenar, a superarnos, nos animamos unos a otros cuando tenemos días malos. Cuando ganan es la mejor sensación. Cuando llevas entrenando todo un año y consigues los objetivos que tienes marcados. Y somos como una pequeña familia, porque pasamos demasiadas horas aquí, sobre todo en verano, entonces, bueno, nos vale llevarnos bien y todo. De todos los chavales que pasaban por el club pirámide producido, de todos, de todos, de todos, de todos, tengo un recuerdo. Desde la primera medalla hasta la última. Cuando quedamos terceros de España por Cruz, en Sevilla, eso fue impresionante. No, no lo esperábamos. De hecho, nos íbamos y nos llamaron, estábamos dentro del furgón. Eso fue lo mejor. Creo que para mí el piragüismo fue lo más grande. 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 El piragüismo fue lo más grande.